Hermanos, hermanas, especialmente los que nos siguen a través de los medios de comunicación, decíamos al iniciar nuestra Eucaristía que estamos próximos a la celebración del aniversario cívico de nuestro departamento, el 16 de este mes, pero también estamos próximos a la celebración de la festividad de la solemnidad de la Virgen del Carmen. Por eso en esta Eucaristía estamos rezando por nuestro departamento de manera especial, a esa luz y a ese ejemplo que nos da María. La palabra de Dios en este domingo nos presenta la parábola tan conocida, la parábola del sembrador, tan conocida y tan entendida por nosotros los bolivianos, porque mayoritariamente tenemos la experiencia de la agricultura, directa o indirectamente. Queridos hermanos, como bien decía la palabra y también la munición que la antecedía, el sembrador es Dios, el siembra esa buena semilla que es la palabra, que es la propuesta, que es el proyecto del reino de Dios en esa tierra que somos cada uno de nosotros, que representamos cada uno de nosotros y como agricultores que somos, sabemos que tenemos que buscar una buena tierra, porque no toda tierra da buen fruto. Nosotros tenemos que trabajar para ser una tierra apta y recibir esta semilla que viene de Dios, dos elementos son fundamentales para que una tierra sea buena y de buen fruto, que esté bien abonada y que tenga buena humedad. Por eso, queridos hermanos, abonemos nuestra vida, abonemos nuestro cuerpo a través de la oración. Ese es un abono verdaderamente bello que hará producir de una manera maravillosa las semillas derramadas por Dios. Y reguemos la tierra que es nuestro cuerpo, humedezcamos nuestro cuerpo a través de las obras de misericordia, de las obras de caridad. Así, queridos hermanos, podremos dar verdaderos frutos. Decíamos que es el cumpleaños de nuestro Departamento de la Paz y cuando se suele celebrar cumpleaños, se suele llevar regalos. Yo he pensado en que los niños de la Paz pueden hacerle un regalo a su departamento. He pensado en que los jóvenes de este departamento pueden hacerle un regalo a este departamento. Y también los mayores podemos llevar nuestro regalo. Contemplando a la Virgen del Carmen, contemplando a la Madre de Dios. Creo que los niños, bueno he traído acá unas semillitas muy bonitas, como todavía estoy viviendo en el altiplano de la Paz, he traído la quinoa, tan representativa, tan representativa en nuestro altiplano y en nuestro país. Esta quinoa va a ser el regalo que van a llevar los niños de la Paz a la Paz en su aniversario. Y contemplando a María, va a representar esta semilla en las manos de nuestros niños, la escucha y la obediencia. Miren esa mujer que escucha, María. La mujer de la Anunciación. La mujer de la obediencia. Sí, Señor, hágase en mí según tu palabra. Que los niños paseños obsequien esto a su departamento a través del símbolo de la quinoa. Pero que lo hagan con ese propósito bello y sano de cumplir. Aquello que escuchan. Lo primero que tenemos que escuchar, queridos hermanos, es la palabra de Dios. Hay mucho ruido, hay mucha bulla externa e interna que nos impide escuchar esa palabra. Y cuando a veces escuchamos, no la obedecemos, no la cumplimos. Y por eso pasa lo que pasa, sucede lo que sucede. Queridos hermanos, queremos hacerle un bello regalo a nuestra ciudad de la paz. Queremos seguir el ejemplo de María, escuchando y obedeciendo. Pero también escuchando a nuestros padres, escuchando a nuestras autoridades, particularmente de la salud, para que frenemos a esta pandemia que nos está trayendo dolor y muerte. Pero no solo escuchemos, sino que obedezcamos, cooperemos todos para decirle alto a este virus. No actuemos con irresponsabilidad, no nos hagamos sordos, menos desobedientes. Unámonos a nuestros niños de la paz y portemos este bello regalo en su aniversario a través de nuestra escucha y de nuestra obediencia. Los jóvenes, ¿qué vamos a regalar a la paz? Digo, los jóvenes, ¿qué vamos a regalar? Yo estoy en el sector de los viejos. Los jóvenes, ¿qué van a regalar? A su departamento, al departamento de la paz, contemplando a María. Dos cosas bellas que tienen que estar presentes en nuestra juventud. He traído estas semillas de las papas, tan ricas. Desde Araca he traído, desde San Marcos de Araca. Está brotando ya esta semilla, miren qué bonito. Los jóvenes, vamos a regalar al departamento de la paz, contemplando en María, esa mujer que se lanza a las montañas de Judá para servir a su prima Isabel y atenderla en los últimos días de parto. Vamos a llevar también ese amor que esta mujer llevaba en el servicio. Los jóvenes paseños y nos podemos celebrar el aniversario de nuestro departamento llevando este observatorio de servicio y de amor. Jóvenes, los niños son todavía niños. Todavía están en formación, en crecimiento. Los viejos ya estamos arrastrando los pies, ya estamos chollando. Los jóvenes tienen que servir y los jóvenes tienen que amar con esa fuerza física y espiritual. Jóvenes, empecemos a servir. Ahora tenemos la oportunidad de servir familiarmente, de servir en los momentos de trabajo, de servir en nuestros barrios, en nuestros pueblos. Dios, pero de ese servicio de María, de ese servicio de Dios, de esa semilla derramada en buen terreno, no es cualquier servicio, es un servicio gratuito, es un servicio amoroso, es un servicio que lo entrega por el bien de los demás. No es el servicio que espera un salario o una retribución o un pago, este es un servicio que se entrega y se dona al estilo de María, al estilo de Jesús. Jóvenes, ustedes son los especialistas del amor, pero del verdadero amor, no del tanto amor, sino del amor que viene y se desprende de ese amor que Cristo lo ha mostrado en la cruz, de ese amor que hace y muestra a Dios al echar la semilla buena. Tenemos mucho que hacer cuidándonos de nosotros. Si nos ha tocado la desgracia de tener que atender a nuestros hermanos enfermos, quien sabe incluso por el tema de la pandemia, hagámoslo, con ese amor y con esa entrega, con ese cuidado también que supone la atención de estos casos. Sirvamos, jóvenes, no seamos indiferentes, la indiferencia es como un cáncer en nuestro tiempo. Comprometámonos, participemos, sirvamos, estemos presentes, dispuestos y con mucha creatividad para hacer bien a nuestras familias, a nuestros barrios, a nuestros pueblos, a nuestro país, a nuestro hermano, hermoso departamento de la paz. Y finalmente, los viejitos, ¿qué vamos a regalar, queridos hermanos? Contemplando a María, que he traído mis, hay que decirles entre paréntesis, que la quinoa, la papa y esta haba han producido en nuestra prelatura, en nuestro obispado. hemos visto como hemos echado la semilla, hemos visto crecer, hemos visto producir a estos frutos. Por eso tienen una particular significancia. Esta haba, por ejemplo, ha producido en los patios del obispado. Queridos hermanos, aquí están los viejitos con su regalo, estamos los viejitos con nuestro regalo al departamento de la paz. Queremos, contemplando a María, regalar a nuestro departamento la solidaridad y la esperanza tan necesitados y tan urgentes en nuestro tiempo. Nosotros los mayores nos hemos dado cuenta que lo más importante no había sido juntar cosas, juntar dinero, tener prestigio o adquirir poder. Ahora ya de mayores nos hemos dado cuenta que eso no había sido lo más importante, sino que lo más importante, queridos hermanos, es crear comunidad, es hacer amigos, es hacer sociedad, es construir familia, es sentirnos hermanos. Eso había sido lo más importante. Y por lo tanto, si algo tenemos, compartamos, seamos solidarios, solidarios, materialmente y espiritualmente. Estamos en todos los lugares de Bolivia, muchas instancias eclesiales y no eclesiales, llevando productos, llevando colchones, llevando frazadas y lo estamos haciendo con mucho amor. Lo estamos haciendo convencidos de que es un signo del amor de Cristo. pero en esas cosas materiales, queridos hermanos, que vaya nuestra amistad, que el que recibe estas cosas materiales diga, me siento amigo tuyo, siento que tú me quieres, me siento parte de tu familia, de tu iglesia. y creo que juntos amamos a nuestro Dios y esperamos la intercesión de nuestra madre. No llevemos solo cosas, llevemos sentimientos, llevemos amor, llevemos solidaridad, llevemos esperanza. Queridos hermanos mayores, es nuestro turno, hemos vivido ya nosotros en esta existencia, hemos recorrido un largo camino y podemos asegurar a nuestros niños y a nuestros jóvenes que después de esta tormenta vendrá la calma, que después de esta oscuridad que parece no tener un final, vendrán los rayos de luz de nuestra fe y de nuestro Dios. Podemos decir a nuestro pueblo desde nuestra experiencia de vida que unidos en familia bajo la bendición de Dios venceremos todo mal porque ya hemos vencido el mal incluso el de la muerte y ninguna pandemia nos va a hacer disminuir en nuestra pasión y en nuestra vida. Gracias. Gracias.